Cartón de tinto y plazuelas 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 a esta hora el sol siempre llega a la cena, frena, no vale la pena, si buscas la sombra ha llegado a mi tierra. El rata de la policía prima hay que no des de la vena, de calles estrechas, de vinos y fiestas y de perros con malas pollas. Y no es por meterte a viejos prima, pero hay que espabilizar, el sol no te quema si buscas la sombra corriendo de aquí para allá. El rata de la policía prima hay que no des de la vena, de calles estrechas, de vinos y fiestas y de perros con malas pollas.